Que miren ustedes, hace medio año una fuga de agua atormenta a los vecinos del barrio Quito Sur. Ellos denuncian que en múltiples ocasiones han solicitado la reparación, amigos de la empresa metropolitana, responsable. Sin embargo, no han tenido éxito. Tienen humedad y afecta a la calzada, viviendas aledañas, lo que quiere decir que no se ha revisado. Eso es. Ahí, vamos bien, vamos bien, otra vez. Seis meses llevan los vecinos del barrio Quito Sur con esta fuga de agua y con el temor de que la humedad genere daños en la calzada y en las viviendas aledañas. Es un problema esta fuga de agua porque se está desperdiciando el líquido vital y ya es más de unos seis meses. Estamos nosotros con miedo, imagínense, tanto tiempo que ahora se nos hace un socavón para adentro y se hunde la calle. Este problema de la calle ya está seis meses y está yéndose el agua, como usted ve aquí. Y es que cuentan que hace algún tiempo ya ocurrió un hundimiento a unos pocos pasos, de igual forma por una fuga de agua que no fue atendida. Este daño está ubicado exactamente sobre la calle Sebastián Rosero y Vicente Reyes. Que serán unos cinco metros, ya pasó eso, estuvo un hueco bastante grande y eso no solucionaban y nada, se demoraba mucho tiempo. Aseguran que han solicitado hasta el cansancio a la empresa metropolitana responsable la intervención. Sin embargo, no han tenido respuesta positiva. Son algunos vecinos que hemos hecho esta solicitud, pero nada, nos dicen que esperemos, que falta la maquinaria, que... y así nos ponen muchos pretextos, pero nada, que nos dan solución. Ya les llamamos, pero nos llegan. No vienen. Hemos pedido ayuda y no nos han dado respuesta, señorita. Es por ello y más que acudieron a este noticiero para hacer pública su solicitud de reparación urgente. Por favor, necesitamos que nos den una solución para este problema que ya va, ya le digo, casi más de seis meses. Yo quiero que vengan a cerrar el canal que está dañado del agua. En Quito informó Adriana Rojas.